¡Suscríbete al canal! A cobijo, comemos más o menos bien y no rendimos cuentas a nadie. Somos mayores. Por ahora hay que asumir que estamos ante una desaparición voluntaria. No es nada seguro que se jugaran. Cierto, es el típico secuestro. Se llevan a tus hijos, las conservas y la pasta. ¿Pero qué os ha pasado? Nada. Quiero irme de allí antes de acabar como él. ¿Conoce el cuento de Pedro y el lobo? Sí que lo conozco. Pasé mi infancia en el planeta Tierra. ¿Llevas la etiqueta? ¿Te has comprado ropa nueva para venir? Se llevan así. Es la moda. ¿Alguna vez te has sentido tan en armonía contigo mismo, tan masculino? No lo sé. La verdad es que no me define ningún género.